El jefe de la oficina regional del norte del INPE, Henry Cotos Ochoa, dio a conocer que el exalcalde de Chiclayo, Roberto Torres, así como los funcionarios que se encuentran recluidos en el penal, tras ser acusados de integrar la red criminal a los limpios de la corrupción, se muestran reacios a respetar las reglas del régimen penitenciario. No es otra cosa más que un régimen que tiene o la base naval, o lo tiene Chagapalca, o lo tiene Piedras Gordas. Así que cuando ustedes se enteren que un interno está en régimen cerrado especial, es porque los niveles de seguridad y el perfil del interno así lo exigen. ¿No implica si es hombre o mujer? No importa si es hombre ni mujer, no importa su dinero ni el estatus, porque acá va a venir a respetar, porque yo creo que los 72 mil internos, todos tienen los mismos derechos y los mismos deberes. Entonces, con mayor razón aún, si tiene un nivel de cultura, de educación, ya tiene una posición social, o un cargo público, con mayor razón, tiene que acatar las disposiciones. Porque consideramos que la administración penitenciaria que el Estado nos ha honrado y nos ha delegado a través de la Constitución Política, somos una institución respetada y respetable. Lo que puede ser una institución respetada y respetable como es el INPE, la Policía Nacional, la Fuerza Armada, etc., somos el reflejo de la sociedad, la sociedad nos ha delegado. Y al menos nosotros jamás vamos a permitir que ninguna persona venga a tratar de transgredir o a vulnerar el régimen disciplinario. Se trata del exalcalde Roberto Torres Quigno, ¿querría colaborar con su régimen? Usted lo ha dicho, yo no. Muchas gracias a todos ustedes. Usted lo ha dicho, no yo. Ustedes lo han dicho. Muchas gracias a todos. Cotos Ochoa refirió que el exalcalde estaría tratando de complicar su estado de salud al no tomar sus medicamentos, por lo que anunció que de ser este el caso se actuará según las leyes penitenciarias, ya que estaría incurriendo en una falta grave, lo cual es sancionable. Y ciertamente hay internos que vienen con un problema de salud de afuera, y ciertamente vienen con una posición económica y social seguramente de afuera, pero quieren hacer lo que se les viene en gana acá en esta prisión, o quieren tratar de sorprender a la autoridad penitenciaria, tratando de salir del penal, dizque para una atención médica, cuando muy bien tomando sus medicinas, ¿pueden hacerlo? Primero, no nos va a temblar la mano de aplicar el artículo 25 del cohibición penal que dice que el interno que pone en riesgo su propia vida, como la de los demás internos, es falta grave, y todos acá lo saben. La huelga de hambre es falta grave. El no tomar su medicina es poca gente con su salud, es falta grave. Y se lo voy a sancionar a quien sea que ejecute ese tipo de actos. Para buen entendedor, pocas palabras. Para buen entendedor, pocas palabras. El exalcalde se encuentra en el pabellón D, mientras que los funcionarios en el pabellón C del régimen cerrado especial, señaló que las sanciones impuestas por cometer esta falta van desde el encierro total de un día hasta 45 días, y el cambio del interno al régimen especial. Las sanciones involucran desde el encierro de un día hasta 30 y hasta 45 idas, de aislamiento total. La sanción involucra, si un interno está en régimen ordinario, pasa al régimen especial. Si un interno está en régimen especial, tenemos tres etapas. A, B, C. Si está en C, hace lo que estoy mencionando, regresiona al B. Si sigue haciendo lo mismo, estando en B, regresiona al A. Y el régimen cerrado especial, para conocimiento de ustedes, señores periodistas, no es otra cosa más que un régimen que tiene o la base naval, o lo tiene Chagapalca, o lo tiene Piedras Gordas. Así que cuando ustedes se enteren que un interno está en régimen cerrado especial, es porque los niveles de seguridad y el perfil del interno así lo exigen. El presidente de la Oficina Regional Norte, INPE, Chiclayo, brindó estas declaraciones tras la inspección que se realizó dentro del recinto carcelario, donde se constató el hacinamiento en el que se encuentran los internos, donde cuestionó que se esté solicitando la licencia social a la población, pese a que el terreno en el que se pretende realizar esta ampliación es de propiedad del INPE. Gracias. 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 Gracias.